Cautaro Era una flecha delgada Y la ticoña azul fue nuestro padre Fue su primera edad solo silencio Su adolescencia fue dominio Su juventud fue un viento dirigido Se preparó como una larga lanza Acostumbró los pies en las cascadas Redujó la cabeza en las espinas Ejecutó las pruebas del Juanajo Vivió en la madriguera de las nieves Has hecho la comida de las águilas Araño los secretos del peñasco Entretumbo los pétalos del fuego Se amamando de primavera fría Se quemó en las gargantas infernales Fue un cazador entre las aves crueles Se tiñeron sus manos de victoria Leyó las agresiones de la noche Sostuvo los derrumbes de la sufre Se hizo velocidad a luz repentina Se tiñeron sus manos de victoria Se tiñeron sus manos de victoria Leyó las agresiones de la noche Se combatió hasta apagar la sangre Solo entonces fue digno de su pueblo 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 Gracias, señor